Un besito, cariño, y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, se acerde. ¿Se acuerdan de esto? Parece tan lejano, ¿no? Nuestra tradicional cueca. Bueno, solo un mes y diez días de este esperado 18 de septiembre, nuevas opciones para celebrarlo se ponen sobre la mesa. Esta vez la idea llegó desde la Comuna Independencia, porque su alcalde propone micro fondas, o las llamadas fondas barriales, para que se pueda celebrar de todas formas, pero con aforos más controlados, más reducidos. ¿Cómo sería esto? Lo vemos en la nota de Caterina Mata. La cueca, la chicha y la empanada, los clásicos, para describir un buen 18 de septiembre. Poco más de un mes queda para las fiestas patrias, que por segundo año consecutivo no se podrán celebrar como de costumbre. Como lo decía, estamos a un mes y paso de la primera junta de la ciudad de gobierno, una celebración. La pandemia, las restricciones sanitarias, el distanciamiento social y los aforos permitidos han impulsado la cancelación de los masivos eventos, que durante años han aglomerado a cientos de personas con un solo fin, celebrar el 18. Pero, como no todo es blanco y negro, una nueva propuesta municipal leyendo las calles de esperanza. Hemos visto que ya todas las fondas más masivas se están desestimando y por eso creemos que hay que promover micro fondas, pequeños espacios de encuentro, familiares o barriales, que garanticen, primero, que tengamos una adecuada celebración, segundo, que sea con todos los protocolos sanitarios, aforo, distanciamiento físico, en fin, y que en el caso de las pequeñas fondas también se pida pase de movilidad. Espacios amplios y ojalá abiertos, como multicanchas, polideportivos, gimnasios y más, son los lugares que permitirían crear micro fondas barriales, celebraciones que dejarán vender y compartir. Fundamental, yo encuentro sobre todo para difundir el folclor chileno, ya que somos folcloristas y debemos nuestra patria, que somos nuestra patria más que nada, entonces es una buena oportunidad tanto para los que venden, tanto para los grupos folclóricos y todos los que disfrutamos bailar la cueca. Está bien, y en realidad las fondas grandes es mucho peligro, porque uno tiene que cuidarse. Uno sale del estrés y todas estas cosas, es más, no voy a hacer almuerzo hoy día, voy a bailar, me va a hacerlo bien. ¡Que viva el 18! Otra ventana que se abre para los fonderos y los comensales es en la comuna de Valparaíso, comunas donde su alcalde propone la celebración de fiestas patrias al aire libre y de manera controlada. Queremos hacer un llamado al Ministerio de Salud, así como ha permitido aforos en los moles de Costanera Center, sobre 11.000 personas, y en los moles de Viña, sobre 5.000 personas, a considerar la propuesta de aforo de los fonderos de Valparaíso, que realizan sus actividades al aire libre, con todas las medidas sanitarias, y además reduciendo el número de puestos. Petición que se repite desde los fonderos y los dueños de locales. Hemos hecho una nueva propuesta, que yo creo que estaría al alcance de la venia de las autoridades para que este año sí pudiéramos trabajar. La microfonda es lo ideal, hacer en familia, hacer una junta de vecinos, un club deportivo, un lugar abierto, que sería lo ideal. Opciones que se han creado para de alguna forma u otra poder celebrar este 18 de septiembre, que, aunque es corto, se puede disfrutar en familia, o quizás en una microfonda.